Ahora con Aldo Castro, ¿cómo le va Aldo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches Aldo. Usted está formando una nueva fundación, lo quería decir bien, Fundación La Barca se llama. Fundación La Barca. Bien. Así, aprendiendo mucho de la entrevista anterior. ¿Has visto? Porque habló de comunicación no verbal. Justamente las personas con discapacidad, muchas de ellas necesitan una comunicación no verbal para que todo el mundo y toda la sociedad pueda entenderla. Así que, importantísimo lo que acaba de decirles Cano. Y bueno, por supuesto lo compartimos y por supuesto en esto de crear una fundación vienen muchos años atrás de historia, ¿no? Cierto, ¿no? Porque uno cuando decide integrarse a este mundo y generar posibilidades para aquellas personas que no las tienen, justamente es porque está involucrado en el tema y porque conoce de la problemática a partir de sufrirla. Bien. Esta problemática que a mí como familia me ha llevado a conformar y a pedirle a mi esposa y a mi familia entera que busquemos la manera de encontrar un ámbito donde los jóvenes y las personas con discapacidad puedan integrarse, puedan incorporarse, puedan ser aceptados y puedan aceptarse también en esta realidad que les toca vivir. Así que en eso estamos. ¿Qué es lo que se llama? Y Fundación La Barca viene a llenar un espacio que en la provincia de San Juan no está cubierto, que son aquellas personas que tienen discapacidad intelectual. Ah, bien. Aquellas personas que no tienen un problema neuromotor, aquellas personas que pueden trasladarse, que tienen dos brazos. Que uno le sabe decir, no se le nota nada. Que pareciera que no se le nota nada. Pero hay una discapacidad que se llama intelectual y es ahí donde nosotros queremos fundarnos porque hemos visto, hemos conocido, hemos investigado en otras provincias y en otros países que se trabaja ahí muy bien con estas personas que pueden acceder a un medio laboral, que pueden acceder a una situación de socialización y que pueden incorporarse a la sociedad que muchas veces los discrimina, que muchas veces los dejamos de lado. Le decimos, espérate, ya lo vamos a hacer nosotros porque creemos y no creemos en las capacidades de ellos. Que las tienen y muchas. Bien. Y ustedes van a estar presentes en la Feria del Libro a partir de mañana, de hoy mismo, exactamente. Sí, ya está instalado nuestro stand, se llama Fundación La Barca. Bien. Está en la carpa número 5 para quien la quiera visitar. Ahí tenemos folletería, ahí tenemos la posibilidad de que las personas que se acerquen puedan anotarse y nosotros conocer de su problema porque nosotros estamos naciendo. ¿Hace cuánto, claro? Recién me dices, poquito. Muy poquito. Estamos a la espera del decreto que nos nombre personalidad jurídica como persona jurídica. Pero en este momento estamos en una etapa de concientización, de hacer conocer lo que hacemos, lo que queremos hacer, lo que pretendemos. Y realmente necesitamos de toda la gente que nos permita conformar una base de datos que haga que nosotros tengamos una idea tangible de lo que sucede aquí en la provincia, en qué departamento, cuáles son las patologías más acentuadas, de qué manera se puede trabajar en uno y otro lugar. Y hemos recibido, gracias a Dios, la posibilidad de que las intendencias, la mayoría de los intendentes están consustanciados con esto, que es una causa para nosotros y que nos viene muy bien porque eso nos permite crecer. Y lo estamos haciendo rápidamente, gracias. Bien, ¿cuántas personas ya tienen integrantes? Porque antes de la personería jurídica hay un trabajo de campo muy importante que se tiene que realizar, ¿no? Así es, así es. Elaborar estatutos, generar actividades. Realmente ha sido un trabajo de un par de años que nos ha llevado desde la decisión de formar esta fundación. Nosotros somos casi 70 personas ya que tenemos en un voluntariado en el que estamos trabajando para crecer. Y como decía recién, hay muchas puertas que se nos están abriendo. Gracias a la sociedad, a la buena voluntad de muchas personas que desinteresadamente pueden ofrecer su servicio, su tiempo, su esfuerzo, su compromiso. Bien, ¿cuál es el objetivo de la fundación? ¿Es ayudar a integrarse, por ejemplo, desde lo laboral a estas personas con discapacidad o fomentar el apoyo también a los familiares? Porque a veces los familiares también necesitan un apoyo importante, ¿no? Totalmente, totalmente, porque esto de poder generar un respiro para la familia es fundamental. Y conocer desde la raíz lo que va sucediendo, por supuesto lo es y mucho más, porque evidentemente hay primero una etapa de aceptación propia en la familia. Y es ahí donde nosotros, desde nuestra realidad testimonial, podemos ayudar. Y la idea es generar ámbitos interdisciplinarios para que puedan trabajar con ellos, para que tengamos la posibilidad de darles un lugar donde ellos puedan conocer lo que tienen en casa y cómo trasladarlos. Y en cuanto a cuál es la idea final, sería la posibilidad de conformar un taller que se llama Talleres Protegidos en la Provincia de San Juan. Se intentó en alguna oportunidad, pero no se pudo conformar. Hay que trabajar con la legislatura provincial y, por supuesto, con el gobierno muy de cerca para poder acoger esta ley y para poder incorporar esta posibilidad de Talleres Protegidos que permitan que los chicos y las personas con discapacidad puedan desarrollarse laboralmente. Que es lo que dignifica, lo que los hace sentir útiles y lo que les permite pensar en un mañana mejor. Bien. Y además también hay una legislación vigente para incorporar a personas con diferentes discapacidades a las empresas, es algo al Estado mismo, ¿no? Así es. Lo que pasa es que el otro día salía una información que decía que el 8% de la población de San Juan tiene alguna discapacidad. Estamos hablando de más de 56.000 personas. Esto es un número verdaderamente alarmante a la hora de pensar que las empresas o el Estado puedan tener un cupo como para que estas personas puedan trabajar. Sin embargo, en Buenos Aires muchos Talleres Protegidos trabajan acogidos a la Ley de Talleres Protegidos que es un peculio ínfimo, pero donde se le facilita a la persona la posibilidad de trabajar y de lograr incorporar a su bolsillo algo de dinero que mal no le viene, pero que tiene la posibilidad también de socializar, porque este es el meollo de la situación. La persona con discapacidad no tiene posibilidades de crecer en una sociedad que no lo acepta o que no lo incorpora o que no le da la posibilidad de tener un trabajo, de conectarse con otra gente, de poder... De visibilizarlo. Exactamente. De verlo, de ver que está. Bien. Aldo, me dice entonces que van a estar esta semana que va a estar la Feria del Libro en la Provincia de San Juan, ¿y hay alguna actividad particular que van a realizar? En ese contexto de la Feria del Libro, y gracias a la Directora de Cultura, a la señora Muñoz y también, por supuesto, al Intendente, hemos podido lograr que la doctora Elizabeth Aymar llegue a nuestra provincia. Una abogada que tiene un testimonio particular doloroso porque su hijo, que tiene 21 años y que está a punto de ser independiente, según la mamá, nació con parálisis cerebral y ella ingresó al mundo de lo que tiene que ver con su profesión, es abogacía. Ajá. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo legal, ella lo absorbió, empezó a trabajarlo, ella forma parte de lo que año a año es la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad y es autora de un libro, un libro que se va a presentar aquí en la provincia de San Juan, que va a ser el día 2, el próximo miércoles 2, a las 19 horas, en la carpa de los autores de esta Feria del Libro, va a estar presentando su libro que se llama Los Incómodos, un título que genera cierta conciencia, porque uno dice, ¿quiénes son los incómodos? Las personas con discapacidad, su familia o la sociedad. Bueno, es bueno leer el libro porque tiene un testimonio, como decía yo, muy fuerte y tiene aristas importantes en cuanto al derecho. Es muy interesante lo que usted aporta como fundación para trabajar, porque no solamente se está pidiendo algo que, bueno, en los últimos años ha tenido mucho problema, que es el sector de la discapacidad, con respecto a sus programas nacionales, a las pensiones mismas que han sido rebajadas en muchos sectores, San Juan también perdió muchas pensiones de discapacidad, sino que se le está buscando que sea socialmente visible y que pueda él mismo afrontar sus gastos. Esto es algo muy interesante porque uno siempre dice, bueno, hay que trabajar en leyes para protegerlo, no, pero también para que sea visto de manera social, como una persona independiente que puede realizar las cosas. Así es, así es. En cuanto a las pensiones, es realmente problemático, creo que se va a presentar una lucha más que interesante allí, porque, como usted decía recién, se han sacado muchas, seguramente habrá que rever cada uno de los expedientes, pero además incorporar nuevas cosas que les permitan que sea más amplio la cobertura para ellos, porque en verdad ponen muchas trabas, existen impedimentos que a la luz de... A ver, si el papá o la mamá tiene a su nombre un vehículo, una casa, es imposible que el chico tenga una pensión. No lo entiendo realmente porque esta pensión forma parte de una necesidad de una persona que debería ser independiente de su familia y que tiene la posibilidad, o sea, tiene el derecho de poder crecer dignamente y tener su propio beneficio. No, más vale, sí, 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 sí. Bien, entonces, los sanjuaninos que se acerquen entonces estos días para la Feria del Libro van a poder verlo y van a poder sumar información, si no, también estábamos viendo una página web para poder... Así es, así es, ya tenemos un sitio que se llama www.fundacionlavarca.com.ar Allí vamos incorporando todo lo que tiene que ver con noticias, todo lo que vamos haciendo. No quería dejar de contarle a la gente que el próximo día 2 de octubre, cuando esté la doctora Aymar, también vamos a hacer una charla en la Villa de Don Tomás para los papás y para los familiares de las personas con discapacidad. Allí, en la sala de conferencias de Villa de Don Tomás vamos a recibir, ya se están inscribiendo las personas, totalmente gratuito, para que puedan acceder y tener un momento con la doctora Aymar para que les cuente. Esto va a ser como un debate en donde van a tener la posibilidad quienes asistan de intercambiar opiniones acerca de un montón de temas, porque el derecho dentro de esta problemática que significa la discapacidad, como decíamos recién, hay mucho para debatir. Obras sociales, por un lado, gobierno de la nación, de la provincia. Hay mucho por evolucionar aún. Hay mucho por crecer y yo le pido a toda la gente, hoy en día se está tomando de otra manera todo esto. Ah, mire qué bueno. Hay una apertura que nosotros notamos y que, por supuesto, es buena y que va de la mano de la conciencia que vamos tomando como sociedad, ¿no? Bien, bien. Vamos creciendo. Importante eso. Nos quedamos entonces con esa frase, como sociedad vamos creciendo y vamos generando estos espacios. Y hay una canción que nos identifica que se llama Crece desde el pie. Y en esa nos sustentamos, porque queremos crecer desde el pie. Queremos, desde lo más chiquito, poder encontrar soluciones válidas para las personas con discapacidad. Vamos a trabajar todo el tiempo que nos quede y seguramente alguien va a tomar la aposta para seguir todo esto. ¿Y por qué, Aldo, desde lo personal tomar esta aposta? Es una cuestión también un poco de compromiso personal y difícil en el crecimiento social, ¿no? Realmente es difícil. Es decir, en estos tiempos poder encontrar en esta necesidad que nos impulsa y que nos entusiasma mucho. Porque acá en el seno familiar, en las personas, las otras familias que conforman la fundación, que compartimos una problemática, que compartimos un dolor y que hemos crecido con ese dolor, nos encontramos con esto y decimos, esto tiene que dejar de ser una brasa caliente. La tenemos que tomar y si alguien no hace, lo podemos hacer nosotros. Veía un video hace poquito que decía, yo puedo. Y realmente hay personas con discapacidad que pueden más que uno. Más que uno. Así que cómo no encontrar, cómo no querer darle una respuesta a aquellas personas que lo necesitan. Acá juega una palabra que se llama altruismo. Y que la tenemos que hacer viva, la tenemos que hacer de ejemplo, tenemos que practicarla en el día a día y contagiarla a todas las personas. Y en esto ustedes nos dan una mano espectacular. Porque poder llegar a las personas y contarles lo que estamos haciendo ya, para nosotros es ir creciendo desde el pie. Bien, Aldo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Recuerde que van a estar, ¿recuerdanos en qué carpa van a estar? En la carpa número 5. En la carpa número 5, en lo que es la Feria del Libro, que se extiende hasta el próximo 6 de octubre. Y el día 2, entonces, este especial, donde va a estar la doctora presentando su libro y también te dando esta charla para que todos los familiares puedan sacarse las dudas de lo que son las leyes, también del acompañamiento de las familias mismas. Así es, así es. Este respiro que necesitan las familias muchas veces y que no lo encuentran en ningún lado, ni siquiera en las familias cercanas. Entonces, provocar un lugar donde ellos puedan tener estas posibilidades es para nosotros una condición y una necesidad muy grande. Muchas gracias, Aldo. Conocemos la problemática desde adentro. Bien, algo que suma un plus, ¿no? Bien, Aldo. Bueno, muchas gracias. Que tengan buena noche.